Hola amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Windy y bienvenidos a otro episodio de Pregúntale a Windy. Voy a estar subiendo este video casi todas las semanas para que me hagan sus preguntas. Y en esta ocasión les dije que me hicieran preguntas a través de Twitter y Facebook con el hashtag Windy Responde. Y así va a ser de ahora en adelante, amores. Si quieren hacerme preguntas, pueden dejarlas en este video. Usen el hashtag Windy Responde y también me las pueden preguntar en Twitter y en Facebook. Siempre y cuando usen el hashtag Windy Responde. Así que empecemos. Daniel dice, ¿Cuando eras más joven te molestaban en el colegio las personas que se creían más importantes que otras? Realmente no mucho. Yo no era del grupo popular porque era una niña geek. Pero tampoco estaba como entre los más geeks. O sea, me llevaba bien con todo el mundo. Y realmente no era discriminada en el colegio. Empecé a ser discriminada fue cuando entré a la universidad. Y en especial en mi nuevo trabajo. Cuando les dije que yo era gamer, todos se burlaron de mí. Y creo que también era porque era gordita. Luego de que adelgacé y vieron que hice mi canal de YouTube. Y que podía hacer ganancias. Y podía ser muy feliz y hacer cosas muy productivas siendo gamer. Ahora todo el mundo piensa que es lo máximo. Pero sí, hubo un tiempo que se burlaban de mí. Por mis gustos. Pero realmente no en la escuela, sino más adelante. Zay dice, ¿Me besarías en los labios? Las peticiones matrimoniales y el noviazgo tiene que ir a través de Moquita. Así que Moquita es quien debe responder eso. Ultra Dynamics dice, ¿Hace cuánto que comenzaste a hacer cosplay? Saludos de tu mod de Costa Rica. ¡Saludos! Bueno, empecé a hacer cosplay aproximadamente hace cuatro años, si no mal recuerdo. Ezequiel te avise. ¿Harás un video con The Craft? Saludos desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Y me encantaría hacer un video con The Craft. Pero bueno, como él tiene millones de subs y yo aún tengo cientos de miles, probablemente él no quiera hacer un video conmigo, pero si diera la oportunidad me encantaría. Isaac 107 dice, ¿Por qué no tengo una novia como tú? Pregúntale a Moquita. Y aparte de eso, estoy segura que tú y todos pueden conseguir la novia que quieran si se ponen seguros de ustedes mismos y se vuelven unos machos alfa. GTA dice, Windy, ¿Por qué no juegas Grande Fausto Online con tus subs? Bueno, porque no tengo Grande Fausto 5, pero debería comprarlo ya que muchos de ustedes me lo han pedido. Número 16 dice, Hola Windy, ¿Cómo le haces para subir videos a diario? ¿Te dedicas a algo aparte de ser youtuber? Si me dedico, tengo un trabajo de tiempo completo, 8 horas, 5 días a la semana, en una naviera muy exigente y básicamente tengo pocas horas de sueño y un horario muy muy apretado, pero no me rendiré hasta poder vivir que es lo que me apasiona, que es esto, así que me seguiré esforzando y espero que ustedes también se esfuercen muchísimo. Alexander Guerrero dice, ¿Irás al Kiken de Panamá? ¿Por qué no te invitaron? No voy a ir porque fui invitada al Concomics en México y lamentablemente son en la misma fecha. Esteban Valverde dice, ¿Subirás más covers? Porque Kiss Me me gustó mucho, saludos. Ay, muchas gracias Esteban, me alegra que te haya gustado y sí tengo planeado subir muchos más covers. Daisy Bañuelos dice, ¿Cuándo vas a usar el siguiente cosplay? Voy a usarlo en el Concomics el 16 y 17 de abril en Guadalajara, así que si están en México o cerca, me encantaría poder conocerlos y verlos. Javier Iza Rojas dice, ¿Has pensado jugar de Division? Saludos desde Bolivia. Si he pensado jugar de Division, he pensado comprármelo en G2A que está a muy buen precio. Tengo muchos amigos que están súper enviciados con ese juego y realmente creo que es un juego de que hay que dedicarle mucho tiempo, tiempo que ahorita mismo no tengo, pero amores, me estoy esforzando muchísimo, no saben cuánto, para tener más tiempo disponible para mis proyectos, así que probablemente sí me lo compre y haga Gameplays. Ricky López dice, ¿Do you really know English? Yes, I do. Estuve en una escuela bilingüe y aprendí mucho inglés. Aparte de eso, todos mis videojuegos los juego en inglés casi siempre, eso me ha ayudado mucho para aprender y también me gradué de licenciatura en inglés con énfasis en traducción. David Wittrago dice, ¿Qué te gusta más, jugar en PC o jugar en consola? Saludos desde Colombia. Eso está bien difícil. Creo que me gusta más la PC porque tengo muchísima más variedad y una buena PC gamer es mucho más poderosa que una consola. Sin embargo, no te voy a decir, me encanta mi Wii U, me encanta mi PS4, pero si tuviera que elegir entre los tres, elegiría la PC porque puedo tener mucha más variedad de juegos. Gamaliel López dice, ¿Si fueras hombre, a qué youtuber mujer le quisieras caer? Bueno, si fuera hombre, probablemente quisiera caerle a Sniper Walls, a Danyan Cat, a Super Mary Pace y a mi amiga Mile. Franklin Valle dice, ¿Has visto Inuyasha y te ha gustado? Claro que vi Inuyasha, estaba obsesionada con ese anime y me encantó y amaba a Seshomaru. También me gustaba Inuyasha, pero mi amor platónico era Seshomaru. Hice casi todas las canciones de Inuyasha. Jesús Rodríguez dice, Hola Windy, ¿Dónde te nació el gusto por el cosplay y tú misma confeccionas el atuendo o los consigues en una tienda online? Mi gusto por el cosplay empezó aproximadamente hace cuatro años. Cuando vi que aquí en Panamá empezó a ponerse fuerte el cosplay y me dieron ganas de intentarlo. Aparte que vi que habían otras personas en el mundo que vivían de ser cosplayer. Así que quise esforzarme mucho. Y yo no confecciono completamente todos mis cosplays. Tengo una modista que me hace que me cose las camisas y eso. Por ejemplo, los props de mis cosplays he hecho varios. Pero hay otros que me los han prestado. Y por ejemplo, uno de mis cosplays de la Khan Comics, que no voy a decir cuál es para no arruinar la sorpresa. Los props me los está haciendo una cosmaker muy talentosa de aquí de Panamá que se llama Cocoa Cosplay and Props. Y es porque actualmente como trabajo y grabo videos todos los días y hago ejercicio, realmente no tengo tanto tiempo para hacer props como hacía antes. Pero sí sé hacer props. Por ejemplo, los de la Princesa Zelda los hice. También hice props de Link. Muchos de mis props los he hecho yo. Alejandro Chara dice ¿Te gustaría tener hijos? Puede que me guste tener hijos en muchos años, cuando haya cumplido todas mis metas y esté en otra etapa de mi vida. Pero ahora, en un rango de 5 años, no me gustaría tener hijos. Bueno, amores, estas fueron mis respuestas a sus preguntas. Si no contesté su pregunta, gomené. Por favor, vuelvan a hacerla tanto en Twitter como en los comentarios de este video o en Facebook usando el hashtag WindyResponde. Es muy importante que usen el hashtag porque si no lo usan, no voy a poder buscar su pregunta. Recuerden, amores, seguirme en Twitter, en Instagram y en Facebook para ver todo lo que está pasando conmigo y también muchas fotitos. Yo soy Windy. Y nos vemos pronto. Bye, bye. Matené.